¡Miau! Hola jalapeños, gracias por todo el apoyo que me están dando. Pero ¿saben qué? Ahora sí estoy muy enojado. Estas ratas que quieren el poder ya me tienen hasta las narices. Ya se descubrió de dónde saca esa rata de Abel Cuevas el dinero para su campaña. Resulta que el muy ratota defraudó a mujeres de Tuxpan, aprovechándose de su necesidad. Pobre señora, con apuros tienen unos pesitos y a esta rata no le importa falsificar sus firmas para cobrar sus cheques. ¡Es una ratota! Pero estas señoras ya aprendieron y lo denunciaron. Eso es lo que tenemos que hacer, denunciar a las ratas como Abel Cuevas. Por eso este 7 de julio, no dejemos que estas ratas lleguen al poder. ¡Vota Morris! ¡Miau! El candidato Morris envía un mensaje urgente a todos los políticos que a falta de su incapacidad creativa y sus mediocres equipos de campaña, están utilizando su imagen para atacar a otros candidatos en volantes, encuentros simulados con partidos políticos, inserciones pagadas en prensa y en este video que ahora circula en YouTube. Pero ninguna es de su autoría, ni cuentan con autorización del candidato Morris, ya que no refleja su opinión y solo están utilizando su imagen pública. Asimismo, el candidato Morris informa a todos sus simpatizantes que la única información verídica es la que se transmite en sus páginas oficiales en Facebook, en su página web www.elcandidato.com y en su cuenta de Twitter, arroba oficial Morris. Cualquier otra página o cuenta es apócrifa. Por favor compartan este mensaje para que estén enterados que esa es su opinión y que es propaganda colgada de otros partidos, solicita el candidato Morris. Gracias por ver el video.